Música Nos tumbamos boca arriba, las piernas separadas, los brazos un poco separados del cuerpo, todo el cuerpo bien apoyado. Pongo atención en el brazo derecho y mentalmente le digo a mi brazo derecho, relax, relax. Pongo atención a mi brazo izquierdo y mentalmente le digo a mi brazo izquierdo, relax, relax. Pongo atención a mi pierna derecha y le digo a mi pierna derecha, relax, relax. Pongo atención a mi pierna izquierda y le digo a mi pierna izquierda, relax, relax. Pongo atención a toda mi espalda, de abajo arriba, le digo relax, relax. Relax. Pongo atención a mi cabeza, le digo relax, relax. Mi cuerpo está relajado. Noto como pesa, todo el cuerpo pesa, pesa, pesa y se relaja. Pongo atención a mi respiración. Pongo atención a mi respiración, suave, tranquila. Inhalo suave. Inhalo suave. Inhalo suave. Inhalo suave. Exhalo suave. Inhalo suave. Con cada exhalación me relajo más y más. Ahora, imagínate que estás en una playa de arena blanca y suave. El mar tiene un color azul intenso. El sol llena todo de luz y con sus rayos dorados calienta tu piel. Te sientas en la arena para escuchar el ruido de las olas que vienen y van. Este sonido te relaja y te llena de tranquilidad. Coge aire lentamente por la nariz. Cómo huele el mar. Siente cómo se llenan los pulmones de ese olor. Lentamente suelta el aire por la nariz. Fíjate en las olas que vienen y van. Se mueven al mismo ritmo que tus pulmones cuando respiras. Coge aire y suéltalo. Se acerca una ola. Coge aire y suéltalo. Observa cómo se deshacen las olas en la arena mientras que sueltas lentamente el aire por la nariz. Coge aire y lo suelto lentamente por la nariz. Coge aire por la nariz y respira con la ola. Y ya va creciendo con tus pulmones poco a poco. Suelta el aire por la nariz y escucha el sonido que hace. Es como el sonido de la ola cuando se deshacen la arena de la playa. Suelta el aire por la nariz. 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 Sientes un calor agradable en la piel. Hay algunas javiotas jugando alegres mientras vuelan en el cielo azul. Después de respirar con las olas te sientes muy bien. Notas tu cuerpo más ligero, con más energía. Esta playa es tuya y puedes volver cuando quieras. Si estás nervioso, nerviosa, enfadado, triste. Puedes venir aquí y dejar que las olas te ayuden a relajarte para sentirte mejor. Con una gran sonrisa en los labios te despides de las olas. El sol, la arena, las javiotas y todo tu mar tan especial. Suelta el aire por la nariz. Poco a poco empieza a mover los dedos de los pies. Los pies, los pies, los dedos de las manos, las manos. Vamos volviendo poco a poco a la aquí y ahora. Y abre los ojos cuando sientas en paz, tranquila, en calma. Música 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 Música